Acaba de ella, 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 acaba de llegarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr La teta de la vaca, la leche materna La teta de la vaca Los whisky más caro, la mujer y la vaca Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Los whisky más caro, la mujer y la vaca Menos, 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 menos Ma, 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 te, 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 te chela materna Un camión de leche, una cisterna Ella le gusta como el loco se le interna Si quiere moverlo prendo la linterna Levanto esa chapa como dos mancuerna Y cuando se le entrego una materna terna Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego eso es leche materna Leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna La wiki más caro, la mujer y la tena La veterana te toco, oye Ella, ella con las blancas, el cappuccino, café y chocolate Te involucro y el mimito quedate Bajo del bromo, a veras se retocaste Con los cuartos que le dieron de los tazes Ella una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitara Ella una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitara Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego eso es leche materna Leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna, leche materna La wiki más caro, la mujer y la tena ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay la veterana te toco que veterana de que agarre ahí golpe de barriga chocando no te me quite el monito quique El monito Quique Golpe de barriga chocando no te me quite El monito Quique El monito Quique El monito Quique